Cuba Información El próximo 15 de octubre se iniciarán en Oslo, Noruega, las negociaciones de paz entre gobierno de Colombia y guerrilla de la FARC. De allí se trasladarán a La Habana, donde continuarán por un plazo máximo de ocho meses. La confianza de las partes en Cuba como sede y garante de las negociaciones es el resultado de tres décadas de esfuerzo del gobierno cubano en busca de la paz en Colombia. Algo, por cierto, ignorado por los medios internacionales. Fidel Castro habla en su libro La Paz en Colombia de su papel de intermediador discreto a solicitud de las partes en varios momentos calientes de la historia de ese país. Por ejemplo, en la ocupación de la embajada dominicana en Bogotá por la guerrilla del M-19. O en el secuestro del hermano del expresidente César Gaviria. Clara Nieto, ex embajadora de Colombia en La Habana en los años 70, afirma que ahora Cuba quiere ayudar en este proceso no solo por la paz en sí, sino porque así dejará sin pretextos a Estados Unidos para seguir intrometiéndose en la situación interna de Colombia y de otros países de América Latina. Recordemos que ya fue Colombia el país escogido por Kennedy en 1961 para lanzar su famosa Alianza para el Progreso, un programa de corte populista que pretendía contener el contagio de la revolución cubana en el continente. Pero las promesas para América Latina de aquel proyecto de Kennedy, reforma agraria, sistemas de salud y de educación aún están pendientes y son ahora parte del programa de negociación entre gobierno colombiano y guerrilla. Unas conversaciones de paz cuyo principal enemigo externo, los Estados Unidos, es quizá quien más tenga que perder en ellas.